Fíjate que bien, que bien, que bien, que bien lo vas sin los días Este nuevo estilo de mi guagua, mi voz No te invitas a quedar, sé que te gustó De la tierra, de la tierra, mi nuevo roncó Póngate, 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 póngate Y entra un sabor, este nuevo estilo de mi guagua Mi guagua con la goberto, mi aguagua y ya no me sueldo Mi guagua con la goberto, si se piensa que no vengo, ya no me sueldo Mi guagua con la goberto, no viene a quitar la felicidad Mi guagua con la goberto, mi guagua y ya no me sueldo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!